Sí, la verdad que muy contento, primero porque creo que merecimos el triunfo, tuvimos dos tiros en los postes, dos muy buenas atajadas del portero de ellos, pero más que todo yo creo que el grupo se lo merecía, ya venimos hace mucho tiempo haciendo un equipo muy competitivo, el año pasado se nos escapó en el minuto 120, en el cuarto de final, el poder seguir avanzando en la Copa del Rey. Este año hemos sido el equipo que ha gastado más en las tres competiciones, así que el grupo se merecía un logro y creo que, como digo, con la emoción que da la Copa, creo que se siente ampliamente recompensado. Y la verdad es que salimos del hotel, yo veía muy difícil que se nos escapara el título, la gente estaba impresionante en las calles, la afición aquí dentro, en la salida del estadio, a la llegada, en las tribunas, así que, bueno, este triunfo, por supuesto, que va directamente para ellos porque han tenido una influencia muy importante. Así cabe, ¿no? Sí, yo creo que todos se lo merecen, la verdad es que Rodri no jugó, pero ha hecho una temporada muy buena, Edgar, que también es un canterano, también ha hecho una temporada muy buena, el grupo se lo merece, con sus capitanes, con su gente madura y que está directamente predispuesta a trabajar para consacerte, para tener un logro después de 17 años de una institución tan poderosa, tan popular como es el Betis, no podíamos dejar escapar de esta oportunidad y por suerte la aprovechamos. Gracias. 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 Gracias.